Hay hombres y como siempre, sin querer y con la fuerza del corazón, ajá, aventureros. Solo dos cuentos, jugando a amar, los colores en la oscuridad. Vimos queriendo, cada vez más, que nada podía cambiar. Al paso del tiempo, nos quiso alejar, nuestro amor pudo mal. Ahora estoy frente a ti, amor total, mi corazón no puede escoger. Yo sin ti, no sé qué haré, vuelvo a vivir a tu lado el amor que soñé. Eh, eh, eh. No en mi cuarto, sin tu calor, reconocer el temor. Te quise tanto, mi alma te vi, hoy que regreso a sentir. Se va el vacío, se lleva el dolor. Hoy tengo tu amor. Ahora estoy frente a ti, amor total, mi corazón no puede escoger. Yo sin ti, no sé qué haré, vuelvo a vivir a tu lado el amor que soñé. Porque tú eres, simplemente aventureros. Porque tú eres, simplemente aventureros. Se lleva el vacío, se va el dolor. Hoy tengo tu amor. Hoy tengo tu amor. Ahora estoy frente a ti, amor total. Vuelvo a vivir a tu lado el amor que yo sin ti, no sé qué haré, vuelvo a vivir a tu lado el amor que soñé. Que yo soñé. Que yo soñé. Vuelvo a vivir a tu lado el amor que soñé. Gracias.